El edificio de Turning Torso, diseñado y construido por el arquitecto, artista e ingeniero español Santiago Caratrava, se ha convertido en un icono de la región de Puerto Oeste en Suecia. Ubicado específicamente en la ciudad de Malmo, el edificio es uno de los puntos más atractivos resultantes del proceso de rehabilitación urbana contemplada para toda la región, que antañó en el sector industrial obsoleto, degradado, a orillas del mar Báltico. La historia del proceso de construcción va directamente ligada a la obra artística del arquitecto, y es que realmente, la idea de hacer un edificio con estas características, surge cuando el patrocinador del proyecto, Johnny Orbach, director de la Cuerpo de Activa Sueca HSB, que desde ese momento es propietario de la torre, conoce la estructura Turning Torso, de Santiago Caratrava, que contrapoda en cuerpo de desnudo girar a un hombre, y la abstracción del mismo representa una serie de 8 cubos de mármol, apilados, que van girando e imitando la posición del hombre, de la misma forma que lo hace el actor. El rescacielos, de la misma forma que la escultura gigante, se retuerce sobre sí mismo desde la base de su coronamiento, como resultado, da un giro de 90 grados, desde la primera planta hasta la última. Debido a su uso mixto, el rescacielos permite una actividad de 24 horas, generando en los dos primeros pisos, espacios comerciales y en los últimos, espacios residenciales. Así, cada uno de los 9 bloques se divide entre oficinas y apartamentos. En los pisos de apartamentos, la planta se divide en 4 espacios habitables, que oscilan entre los 40 y los 120 metros. Debido a que los edificios circundantes tienen un tamaño mucho menor, el edificio resalta sobre el panorama, sobre el horizonte. El edificio consta de un núcleo central de 10.4 metros de concreto, que simula la columna arterial de un cuerpo, a la que se anclan 9 módulos que giran 90 grados desde la base del edificio hasta el remate. La espía central disminuye el grosor de sus paredes a medida que asciende, de 2.5 metros a 0.4 metros en su punto más alto. La estructura metálica está instalada al exterior del edificio y tiene forma helicoidal. El arquitecto denomina esta pieza el exoesqueleto. Este conjunto de piezas cumple la función de amarre en sentido horizontal de las placas y módulos en concreto. También funciona para albergar el punto fijo vertical. Los nueve módulos constan de una placa de concreto pretensado moldeado in situ, que se soportan con las diagonales de acero desprendidas de la columna metálica principal. Por medio de esto, se garantiza la armazón de las placas en relación con el núcleo central. Así, la única pieza que no debería es el núcleo central. El cerramiento, la estructura metálica exterior y los módulos giran conforme el edificio de asiento. La organización del edificio se divide de la siguiente forma. Los dos primeros pisos ocupan espacios comerciales y oficinas. Y del tercero al noveno piso ocupan los apartamentos que varían entre los 40 y los 120 metros. En cuanto a la construcción, el meticuloso diseño de las piezas de ensamble entre el acero y el concreto es fundamental. Esto permite la conexión horizontal entre el núcleo central de concreto y el exoesqueleto exterior de acero, permitiendo que las placas escondidas en el sitio se mantengan estable. La excavación que se realiza para dar paso a la cimentación es en forma de caja cilíndrica con las siguientes dimensiones, 30 metros de diámetro y 15 de profundidad. Al ser una excavación de grandes dimensiones, se procede a construir los módulos de contención dentro del perímetro. Al tener las construcciones listas, se procede al armado de refuerzo para la gran losa de cimentación. Se funde en concreto sobre los refuerzos hasta obtener el nivel indicado. Cuando ya se tiene la losa de cimentación, se procede a construir la formaleta y sistema ACS, Automatic Climbing Structure, la cual construye el núcleo y la columna central del edificio, que varía de su espesor de 2.5 metros del sótano hasta 40 centímetros en los últimos pisos. Este sistema se eleva a sí mismo fundiendo piso por piso la placa y el tramo del núcleo, como se ve en las imágenes. Se necesita un piso y estructura temporal barba o sea de armar el refuerzo de cada placa, y que se sostenga el concreto fundido hasta que frague debidamente y adquiere resistencia estructural. Simultado con la erección del núcleo central y los entrepisos, también se construye el sustento exterior metálico que incluye la marca. Contravese a los empuestos horizontales y a dar mayor resistencia al hit. Este exoesqueleto está compuesto por una espina, metálica y adentro, que va desde el primer hasta el último nivel. La espina está dosada a elementos diagonales y verticales a lo largo de todo el edificio. La estructura del edificio define sus usos, sacando provecho de los espacios residuales que ésta deja. Así, el núcleo central, que es huevo, contiene las circulaciones verticales, las instalaciones técnicas, hidráulicas, eléctricas, desagües y aire acondicionado, cinco ascensores y las escaleras. Esto permite que los módulos que contienen los apartamentos puedan ser rotados, pues las conexiones van por el canal estático que tiene el edificio, dando libertad a la distribución de las plantas. El cerramiento del edificio refuerza el concepto del que fue concebido, para dar la sensación de estar en permanente tensión. El arquitecto no se conforma a conquistar los cubos. Las láminas de acero y vidrio que se encargan de cubrir cada uno de los nueve módulos, están ligeramente dobladas para generar ese efecto dramático. Además, las vendadas no corresponden a una vertical clara, sino que al contrario se acomodan a la curva del cerramiento, generando romboides antes de rectángulos convencionales. Como resultado, los espacios anteriores se persiguen de manera extraña. El proyecto es fundamental para entender la armonía entre el concepto de un proyecto y las posibilidades para que sea llevado a cabo. En este caso, el paso de un dibujo a una escultura supone una adaptación de formas y estructuras para cada uno de los casos. Así, sujeto a un método constructivo poco convencional, casi único para resolver temas que responden al concepto, como lo es el de tener nueve módulos que llegan alrededor de un mismo día. Se busca una estructura que responda al caso particular. De igual forma, es importante resaltar la conciliación que está entre el concreto y el metal. Consideramos supremamente interesante el reto técnico que supone construir un edificio con estas características, logrando un producto final que mantenga el concepto con el que fue creado. Con frecuencia, se encuentran proyectos que se alejan mucho del concepto original, mientras que en este, la relación salta a la vista al ciclo paró con el dibujo de todo su girando. Cuestionamos las implicaciones económicas que supone el proyecto, la cimentación utiliza toneladas de concreto simplemente para rellenar un hueco en la tierra. Los espacios sintiáticos resultan en geometrías complicadas que pueden ser cuestionables a la realidad de la comunidad que habitan dichos lugares. Las ventanas con formas de regular entre los ángulos complejos que forman los cruces de paredes se dificultan a la obra de imaginarse los espacios. Asimismo, se puede resaltar el aprovechamiento de la estructura con la función de los espacios, sirviendo como ejemplo que prueba la armonía y diálogo que deteen la estructura y el espacio habitado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.